Hola compañeros, muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de tus fotos al detalle donde sois vosotros los que me enviáis una serie de imágenes y yo intento analizarlas, ver lo que me parece que funciona bien, lo que me parece que funciona mal y las usamos un poquito como excusa de hablar un poco de composición y de aquellas cositas que pueden hacer que nuestras fotos sean más atractivas o simplemente que centren la atención en lo que el autor realmente quería mostrar antes de nada, bueno, os comento en mi perfil de Instagram, si entráis en mi bio pues ahí tenéis una serie de enlaces, tenéis un enlace a una lista de correo que he creado para mantener un poquito al día de mis actividades con la gente también tengo un canal de Telegram que es a través de donde la gente me ha ido enviando las fotos de vez en cuando pido una serie de fotos y con ellas pues bueno, hago estos vídeos que estáis viendo ahora que espero que os ayuden ok, y bueno, desde aquí podéis acceder al resto de mi web y bueno, pues ver un poquito tanto las fotos como los talleres que tengo como los cursos online que realizo tanto a personas como asociaciones y lo que sería un poco el portfolio de examen que es un... como esto que estáis viendo pero claro, con fotos solo vuestras y ya hablando un poquito más de lo que sería el trabajo en general de la persona un poco intentando definir cuál es su estilo si está realmente yendo por donde él quiere o simplemente, pues bueno nos dejamos a veces arrastrar por las corrientes por las modas que hay en internet pues nada, después de esta pequeña introducción vamos con el vídeo espero que os guste vamos a empezar con esta imagen de, bueno, la cascada de Beláustedi está aquí en el País Vasco es una cascada que, bueno está un poquito escondida hay que meterse en ella y que siempre mantiene una sensación de frescor incluso en pleno verano que está... que es... la hace muy atractiva casi nos hace pensar que estamos en una selva subtropical en este caso es una imagen curiosa porque es un sitio donde rara vez incide el sol directamente y vemos como aquí aparece esta luminosidad que si bien puede distraer creo que genera por lo menos para los que hemos visto muchas fotos de ahí genera un punto especial ¿vale? estos árboles ganan muchísimo protagonismo si bien es cierto que están muy al borde pero bueno es una opción interesante partimos de una imagen en la que tenemos un sujeto al fondo y luego un primer plano y los dos centrados ¿no? es una... una composición bastante correcta jugando con... con la simetría no me acuerdo que esto... esto ha ido cambiando las modas son así antes siempre colocábamos una cosa aquí otra cosa aquí o algo similar y ahora mismo se tiende mucho a hacer este tipo de imágenes yo creo que en este caso es bastante correcto porque si desviamos uno de los puntos empiezan a aparecer cosas por aquí y cosas por aquí que igual nos distraen demasiado aunque la imagen sea simétrica como tenemos este recorrido de abajo a arriba pues la foto resulta dinámica y luego bueno tenemos aquí como esta pared de rocas y este grupo de árboles que al final generan una composición que se llama de balanza ¿no? un elemento en medio y como dos elementos que pueden ayudar un poquito en la composición entonces yo creo que está bastante bien otra opción hubiese sido girándonos un poquito hacia la izquierda mantener mantener esta roca o sea este salto de agua en medio dejar la cascada en este lado y dejar los árboles aprovechando que tienen esa luminosidad que normalmente no suelen tener y hacer una composición con un triángulo invertido que también hubiese funcionado bastante bien mi recomendación es muchas veces llegamos a un sitio incluso con el formato lo de cambiar horizontal vertical pero bueno en este caso vamos con una idea de composición que pensamos que es la que va a funcionar y posiblemente lo sea pero muchas veces la hacemos porque es la que nos hemos acostumbrado a ver la que vemos muchas veces en redes en el sitio donde tú veas imágenes entonces solo piensas en ella bueno vamos a mirar más opciones ¿de acuerdo? no nos quedemos solo con una por lo demás pues yo la veo la veo chula la veo con una velocidad de agua interesante sedosa pero todavía tiene cierta textura el agua ¿vale? a veces la gente se pasa mucho con la velocidad hacen velocidades demasiado lentas y al final se pierde un poquito esa sensación de movimiento del agua y queda solo un velo que en ocasiones funciona bien pero en otras no yo creo que en este caso la he encontrado un buen punto venga vamos con la siguiente bueno otra composición vertical también interesante tenemos este sujeto digamos que el recorrido va por aquí va a estar roca se acaba aquí y luego tenemos esta zona de nubes más oscuras que nos hace un pequeño sombreado y creo que está bien estas partes se me quedan un pelín quemadas no pasa nada no pasa nada la imagen funciona pero perdemos perdemos hay cosas y es una pena vale además da una sensación extraña porque esta parte de la foto tiene muchísimo contraste y esta parte se nos queda un poco lavada entonces bueno muchas veces es por la edición que hacemos no sé si esta imagen está hecha con filtros físicos pero algo algo falla y la sensación un poquito aquí yo creo que esto no es mala idea pero quizás es el primer plano más obvio yo creo que esta persona pues alguna vez me ha escuchado hablar porque yo suelo hablar mucho de jugar con que estos espacios estén más o menos equidistantes para que de esa sensación que no genere tensión al dejar más espacio aquí fuerza a que el movimiento sea hacia allá y luego hacia aquí justo en medio yo hubiese planteado otra opción bueno aparte de que me parecen muy interesantes estas piedras para simplificar la imagen y habernos olvidado de esta que es un poquito un poquito obvia el habernos situado nosotros un poquito más a la izquierda podemos llegar a colocar estas nubes un poquito más para aquí este rayo de sol y entonces ya jugar con este movimiento así y podríamos hacer eso mismo también pero aprovechando que este sujeto ocupase lo mismo por arriba o sea por abajo tanto izquierda como derecha creo que lo ha querido dar mucho protagonismo a esto pero realmente esto no se compensa mucho con esto yo creo que muy poquita gente va a hacer este camino porque esto pesa tanto y te vas al que es parecido al final la mirada muchas veces intenta unir cosas que ves similares entonces este movimiento tiene mucho más fuerza que este ok si hubiésemos querido centrarnos en esto pues eso podríamos haber omitido esta piedra y podríamos habernos dejado incluso esta parte así vale y trabajar con algo así este caminito de luz que va ahí y las piedras que también nos llevarían allí va todo en el en el mismo camino y podría funcionar podría funcionar bastante bien vale con esta otra imagen vertical pero muy diferente a las otras dos en las que había mucha profundidad aquí son estas imágenes con el tele que bueno tiene la profundidad que nos genera el ambiente de la atmósfera entonces bueno es un tiene una luz muy bonita verdad a veces solo con el con el color ya suficiente para generar esa esa sensación que nos transporta ese momento de luz me gusta bueno toda la idea de la silueta verdad está muy bien muy bien traída se perciben detalles de la roca y luego aquí se percibe como un otro relieve de bosque quizás verdad pero la parte fundamental para mí es la forma de la silueta de las rocas y sobre todo tenemos este árbol de aquí y este árbol de aquí que funcionan muy bien y quizás la foto debería haber basculado más sobre ellos hay aquí un elemento que distrae bastante que nos saca de esa plasticidad de la imagen y bueno tenemos esta idea de aquí que bueno es cierto que muchas veces se comenta de esto cuando dices no para mejorar la composición el punch de la imagen llevar líneas a las esquinas a las esquinas para generar diagonales que generan mucho dinamismo bueno es cierto pero a veces que no nos que no nos obsesione eso quizás una imagen más más cerradita en la que nos centramos en esos dos elementos pues podría funcionar bastante mejor ¿no? podemos hacer así para no perder esa parte de bosque arriba ok y este encuadre queda más cerradito sobre esos dos árboles seguimos teniendo la idea de esa pared rocosa y evitamos este elemento de aquí quizás tanto aquí incluso me quedaría con una foto en horizontal trabajando con ellos bueno cualquier recorte ya es algo como muy muy personal pero lo que sí hay que intentar es tener claro qué es lo que nosotros queremos mostrar y yo creo que este juego de estos dos bueno con esta silueta pues es donde donde quizás tendríamos que centrarnos más ¿no? vamos a ver si puedo aquí un poquito para que veáis la idea de de cómo quedaría con algo con algo más cerradito yo creo que funcionaría funcionaría bastante bien bueno vamos con una imagen completamente diferente esto puede quedar muy bonito cuando juntamos algo sólido como una roca con algo en movimiento como puede ser el agua trabajando con las con las velocidades se puede crear imágenes muy muy íntimas muy oníricas creo que en este caso no no se ha conseguido no se ha conseguido porque no nos saca de la realidad es una velocidad todavía todavía muy alta y luego la roca aparece pero parece totalmente sumergida entonces no no se consigue llegar a una a un paisaje con un puntito de abstracción que a veces es lo que se busca con esas estelas y luego pues obviamente el tema de controlar la luz yo creo que la parte de la espuma está bastante subida de luminosidad esto suele ser un problema cuando hacemos una medición manual y y estamos esperando a que vengan olas claro si si medimos en manual antes de que venga la ola y tenemos una exposición correcta claro cuando venga toda esa espuma la luminosidad reflejada por la espuma va a ser mucho mayor entonces va a tender a ser una imagen que va a estar sobreexpuesta con algunos puntitos quemados y perdiendo detalle por lo tanto hay que tener hay que tener mucho cuidado con eso intentando obviar ese movimiento de agua que quizás no conseguimos ese punto onírico que yo creo quizás buscaba el autor y luego esa luminosidad habría que intentar ver qué sentido tenemos de composición podría ser que esto esto funcionase bien como como una diagonal parece que estamos rodeando la roca pero todo parece no hay nada claro no hay nada definido entonces trabajar con sutilezas puede quedar muy bien pero puede que se nos pase totalmente desapercibida la intención del autor y en este caso yo creo que pasa un poquito un poquito eso vamos con la siguiente bueno yo suelo decir que que en paisaje hay hay dos cosas que nosotros no podemos controlar pero que al final son fundamentales si tú estás en un en un sitio con mucho potencial y encima estás en un momento de luz importante pues media foto tienes tienes hecha por lo tanto todo lo demás muchas veces en estas situaciones es no la fastidies con la con la composición también hay un problema con estas situaciones que a veces es por ese miedo a no la quiero fastidiar intentamos o somos más conservadores sabemos composiciones más más básicas más vamos a lo seguro y no es mala cosa pero a veces perdemos la oportunidad de tener una foto realmente potente en esas situaciones esta es una foto muy potente ha jugado con la diagonal y luego esta nube con estas luces pues poco más se puede decir tenemos bueno la división del horizonte queda un poquito baja con lo cual está dando mucho protagonismo al cielo si es cierto que el horizonte podríamos incluir las montañas en él que realmente se crea esa división olvidándonos de las montañas de cielo y mar entonces bueno me parece adecuado que el cielo tenga mucho protagonismo pero es que incluso podríamos haberle dado más protagonismo moviéndonos aquí a la derecha y olvidarnos completamente de este primer plano yo creo que esta imagen mostrando solo el fondo con la nube y ese cielo hubiese quedado espectacular esta nube que se corte por arriba no me molesta mucho pero por aquí la verdad que parece que pidiese un poquito más aquí incluso en esta toma pues esta diagonal no estaría tan cerca del borde y entonces el recorrido de la diagonal hacia arriba si hubiese acabado por ejemplo tuviésemos todo este espacio aquí creo que sería mucho más mucho más suave de esta manera parece que quieres echar a la gente de fuera de la foto obviamente no la echa en negro donde este color no no tiene ese poder de atracción que ocurriría con esta diagonal pues que se nos va mucho 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 entonces yo creo que hubiese hubiese ayudado un poquito tener más espacio de hecho aquí una una panorámica también habría quedado muy bien porque tenemos esas montañas al fondo que es que pide ver más por aquí pide ver más por aquí ojo yo estoy hablando sin saber igual justo aquí había algo súper horrible que no que no podíamos hacer está chula luego hay una cosa que es lo que digo que a veces pues bueno también hay que hay que intentar arriesgarse aquí tenemos una serie de de cormoranes parece y bueno solo solo vemos una parte de ellos entonces yo creo que con un poquito más de de tele verdad y y trabajando en vertical para que tuviesen más presencia pues también podríamos haber tenido una foto una foto interesante ok bueno yo creo que está bastante bastante bien lo único de esos pequeños detalles que nada a veces es lo que yo digo la precisión en la composición pero aún así la foto verdad por sitio y por momento es espectacular bueno vamos con con esta imagen de costa si no me equivoco esto será por por Noja la playa de Ries Noja tiene dos playas la playa de Trenandín y de Ries que son muy interesantes ofrecen muchas cosas pero son playas muy difíciles de limpiar de conseguir algo limpio bueno igual también podría ser la de Toró en Llanes pero bueno son playas similares eso es un poquito lo de menos entonces yo en estas playas trabajar con el angular meter un primer plano luego suele ser muy complicado para para poder limpiar todo esto ¿no? entonces bueno he intentado meter este primer plano pero yo creo que con un tele trabajando con cositas que tenemos por aquí habría sido más fácil bueno vamos primero con fallos que hay que tener muchísimo cuidado el mar está está inclinado es complicado a veces cuando hay elementos que por la vista no se nos no se nos pierda ¿no? y luego en mi opinión tenemos un espacio en el que hay un avivarramiento de cosas brutal con muy poquito cielo encima ¿vale? luego tenemos aquí bastante espacio hasta otro elemento entonces no está fluida la imagen ¿vale? podríamos haber intentado que este espacio con el espacio intermedio pues fuese más parecido entonces tendríamos una progresión más adecuada manteniendo que quisieras tener este este primer plano que no sé si realmente es la solución idónea en esta situación agachándonos más habríamos conseguido comprimir esto e incluso habríamos tenido más espacio para tener un poquito más de de cielo porque justo ahí tenemos ahí buscando eso en la diagonal pero yo creo que un pelín más de cielo nos habría ayudado y luego hay aquí un intento de jugar con con el con el regreso de la ola con las estelas que genera la ola al volver y claro yo creo que que el autor pensó en la composición antes de las olas entonces vale pues dejó unos espacios aquí que él considera adecuados pero ¿qué ocurre? que cuando vuelve la ola pues a veces hace esto y resulta que hemos cortado la estela entonces hay demasiadas cosas que terminan no dejando una foto redonda podríamos haber jugado con el tele con una larga exposición con esta parte de aquí aunque haya muchos elementos habría quedado limpio podríamos habernos quedado más con esto pero cuidando mucho más la estela y ya he dicho antes jugando con estos espacios que no sean tan complicados entonces bueno un poquito un poquito más de limpieza de ideas no tanto de elementos habría sido interesante yo creo que aquí se juntan varias cosas y al final ninguna de ellas termina termina funcionando vale pues vamos del norte al sur estamos aquí en en Cabo de Gata ¿verdad? y la idea la idea es interesante el momento y el sitio también es muy interesante pero yo creo que habría que intentar identificar cuáles son los sujetos que estamos fotografiando yo creo que es esto con esto y quizás esto también es interesante sin embargo tenemos esta parte de aquí arriba mirad que prácticamente es media foto que si yo tacho esta foto de aquí realmente que nos está aportando eso de arriba ¿verdad? tenemos muchísimo espacio que si tenemos este ligero degradado pero se nos queda quizás esa parte interesante totalmente fuera imaginaros la foto sin todo este trozo de aquí pues bueno queda una composición bastante más más equilibrada porque podría ser que nosotros intentamos jugar con el con el espacio vacío y podemos trabajar a que ese espacio en el que realmente no hay nada funcione ¿no? si no fuese por el sol te compro esa idea ¿no? este elemento que tenemos aquí con esta forma que tiene una fuerte dirección hacia este lado y hacia este lado trabajar con el espacio vacío por aquí y por aquí creo que sería muy interesante incluso ahí te diría que hicieses que dejases menos menos agua pero el sol es un elemento siempre tan tan potente visualmente tiene tanto peso va a vincular tanto la la mirada te va a llevar a él que tiene que tener algo si lo vas a llevar muy al borde tiene que tener algo que realmente compense muy bien ese peso visual y aquí no lo tenemos tenemos un sol muy potente muy pegado al borde con muchísimo espacio aquí que nada nada consigue agarrarnos la imagen ahí y bueno luego ya un pequeñito detalle la forma de esta roca llega hasta aquí entonces tenlo en cuenta yo creo que da la sensación de que se ha compuesto pensando que solo acaba ahí esto muchas veces cuando estás ahí en el momento es difícil de ver sobre todo porque cuando hay momentos de luz interesante aquí se está yendo el sol pues no es una fotografía de paisaje tranquila hay cierta excitación por conseguir el momento tal tal entonces no nos paramos a evaluar la imagen si tú hubieses hecho esta imagen y te quedas un poco con el visor viendo la imagen pues igual tú hubieses dado cuenta en este espacio tan justito e incluso en la sensación de de desequilibrio de pesos que hay entonces bueno hay que tener un poquito cuidado con eso muy bien vamos con esta imagen bueno como cambia la luz teníamos antes una luz dura un contraste brutal y tenemos aquí una luz muy suavecita que está pegando estamos en latitudes norte donde la luz pues tiene mucha suavidad parece que tenemos una idea clara con esta roca fijando el camino para descubrir las montañas en mi opinión la proporción de cielo con reflejo incluso luego con roca funciona bastante bien o sea si tú haces una división así pues va bastante bien la única cosa que puede distraer pues bueno aquí tenemos rocas justo al borde que a veces no se puede hacer nada como digo a veces el enfermo hay que cortar por algún lado pero lo que sí me distrae en sobremanera aquí es que esto se nos queda muy justito de hecho esta parte blanca la tenemos cortada vale para mí hay como diferentes matices aquí en la nieve entonces tenemos esta nieve más oscura y luego la tenemos aquí pero el recorrido blanco entonces claro no podemos componer pensando sol en la roca tenemos que componer también con estas cositas esto pasa muchas veces también en la playa que a veces hay una roca y está su sombra o el trocito de agua que hay alrededor de ella entonces tenemos que cuidar muy mucho eso entonces habría dejado un poquito de espacio más por aquí incluso aquí me ocurre un poquito un poquito lo mismo que parece que tienes la cima que no has querido cortarla vale pero tampoco me has dejado un poquito más de aire entonces yo hay una cosa que es muy importante fotografiamos cosas pero realmente con lo que componemos es con los espacios los espacios alrededor de las cosas son los que van a hacer que la imagen fluya fluya más ok vamos con esta última imagen una preciosa imagen de la playa de Buelna un amanecer en el cual esta pared que tenemos a la derecha es un contraluz muy grande por lo tanto yo creo que el autor ha hecho una doble exposición cuidado con las dobles posiciones con cuánta luz damos a esta esta parte yo creo que esta roca un poquito más más oscura habría funcionado mejor pero bueno está está bien vamos con lo que sería la parte de la composición por un lado el autor ha buscado que esto esté también en la esquina esto lo hemos repetido tantas veces lo vemos en tantas imágenes que se ha convertido en una obsesión en serio no siempre tiene que ser ahí vamos a trabajar bien el resto de cosas y que ese detalle no nos condicione toda la la composición sin duda esto es una parte importantísima de la foto esto es una parte importantísima de la foto y yo creo que este grupo de rocas por cómo ha compuesto el autor también es algo importante y esto parte de la parte me parece me parece importante porque imaginaros sin esta parte de rocas tendría demasiado peso a la a la derecha pero quizás esto es demasiado porque tenemos mucho espacio por aquí que no nos dice nada encima tenemos esta parte roja aquí que rompe un poco yo creo que esta imagen partiendo de aquí habría sido más interesante ok imaginaros esto tal cual y con un poquito más de espacio aquí para que esta roca fluya igual que el resto imaginar esto como un todo o sea para mí visualmente esto es un todo ok entonces vamos a dejar un poquito más aquí piensa que por ejemplo si cortamos por aquí este espacio fuese el mismo que dejamos al otro lado la sensación hubiese sido mucho más interesante por lo tanto prácticamente sin movernos del sitio si girásemos un poco la cámara a la derecha habríamos ganado este espacio aquí que habríamos quitado y lo habríamos ganado por el otro lado ¿no? entonces mi sensación es que habría funcionado un poquito mejor quizás la idea del autor era dejar esto en la esquina pero no creo que esto tenga un peso tanto tanto como para luego tener todo este espacio todo este espacio aquí yo creo que habría funcionó bastante mejor de esa manera muy bien pues nada esto esto va a ser por esta vez en breve tendremos más más vídeos de vuestras fotos al detalle lo que he dicho al principio si queréis apuntaros a mi lista de correo apuntaros al grupo de telegram donde bueno podéis comentar lo que queráis podéis hacer preguntas podéis compartir exposiciones cosas que hayáis visto en internet que os gustan ¿de acuerdo? un abrazo un abrazo